...porque Luli, nuestra querida Luli, fue portada de la revista Paula, ahí está la portada, con un look completamente renovado, te pasaste, lo que ha generado además en las redes sociales, el nuevo look de Luli en esta entrevista que dio, donde habla de todo, todo, y por supuesto que ha despertado comentarios, algunos buena onda, algunos no tan buena onda. Le preguntamos ahí acerca de esta entrevista, de este nuevo look, de este cambio, esto fue lo que dijo, mire. La verdad que estoy súper contenta con el gran trabajo que se hizo en la revista Paula, un gran equipo, muy profesional, el fotógrafo sacó el gran partido que siempre yo creo que esperé toda mi vida, sacó una parte de mí que la tenía escondida, sabía que la tenía, pero yo creo que nadie, nadie pudo hacer ese gran trabajo. Yo creo que todo el mundo merece cambiar, no todo el mundo se puede quedar pegada, yo me llevo súper buenas críticas, son como súper positivas, yo con eso me quedo. Yo creo que la mala onda con respecto a estas fotos es simplemente envidia. Sí, mira, aquí hay un meme, los dociosos de siempre dicen unos memes con la ex Luli, si no me quisiste así, no me buscas con tosteos, sí. Sí, obvio, a ver si la chica ahora está, pero increíble, está divina. Plata bien invertida en ella. Exactamente. Oigan, le mandamos un abrazo a Luli donde quiera que esté, en la parte de Mónaco, Europa, no sé, me imagino que ya anda como un lugar. A parte es maravilloso cuando la gente progresa.